...que le hagan de la mano, patáticas con el novio, ¿sabes? Casi la levantaron, ¿no? Bueno, pues voy a presentarles a este artista... Este día, el Ejército de Guatemala presentó una tarde artística en el municipio de Casillas. En esta emotiva presentación, los militares tuvieron a bien presentar puntos que sin duda hicieron reír a las personas que abarrotaron las instalaciones de la cancha de básquetbol de este municipio. El Coronel Piril también nos dio sus impresiones. Es una forma de proyectarse hacia todos los ciudadanos y que sientan esa alegría que nosotros los soldados a veces compartimos con la población. De ver que los soldados estamos acá para brindar seguridad ciudadana, seguridad en general, pero además de eso, de compartir con la población. De estar aquí compartiendo con jóvenes, niños, adultos, con las autoridades locales principalmente también, ¿verdad? Y esa es la finalidad primordial. ¿Han realizado esto en otros lugares o...? Esta obra cultural es del Ministerio de la Defensa Nacional. Tiene cobertura a nivel nacional. Ha ido a diferentes departamentos a hacer su presentación y exclusivamente también para unidades militares, ¿verdad? Pero también es para las poblaciones que en un momento dado las solicitan, el Ministerio de la Defensa participa y colabora con esta finalidad. Por su parte, el alcalde municipal, Felipe Rojas Rodríguez, nos brindó una entrevista. Nos encontramos con el alcalde municipal de Casillas, Felipe Rojas Rodríguez. ¿Nos puede comunicar cómo ha apoyado usted esta actividad? Fíjense que la realidad es que aquí hace muchísimos años que se celebraban las horas culturales. Y hoy quiero agradecer al Coronel Pirín con todos sus acompañantes del ejército que se encuentran aquí en Casillas porque me solicitaron dar una hora cultural para todos los estudiantes y en sí para todo el pueblo de Casillas. Así es de que la hora cultural es una hora que se dedica para darle alegría al pueblo. Y el día de hoy yo le estaba diciendo al Coronel que si fuera posible que siempre nos vinieran a dar horas culturales en buena hora porque vienen a alegrar al pueblo. Por unas horas los militares olvidaron sus labores y guardaron sus armas para demostrar a la población que no todo es pánico. La actividad dio inicio a las 4 y finalizó a las 6 de la tarde. Para Proyección Informativa Santa Rosa, Juan Carlos Calva y Gisely Arriaga.